Tenemos que ir a Cusco. Lamentablemente, todos los esfuerzos que se hacen para llegar, digamos, a acuerdos con la población que protesta, o con los gremios, más bien, que protestan en contra de la venta electrónica de tickets para el acceso a Machu Picchu, parece que no encuentran un camino todavía de solución. Luis Abanto, nuestro corresponsal, nos describe cuál es la situación en el Cusco a esta hora. Luis, buenas noches. Mabila, muy buenas noches. Efectivamente, nosotros estamos apenados y muy preocupados en Cusco porque se quedó en una reunión de instalar una mesa técnica para llegar a un consenso entre la ministra de Cultura acompañada de los ministros de Turismo y de Medio Ambiente, quienes quedaron en arribar a la ciudad de Machu Picchu, pueblo, para poder tener una reunión con los dirigentes y manifestantes en esta localidad. Sin embargo, los ministros llegaron efectivamente al Cusco, pero no se movieron del aeropuerto Velasco Astete. Quien sí arribó hasta Machu Picchu, pueblo, fue el gobernador regional del Cusco, quien tuvo que estar prácticamente todo el día en una reunión con los dirigentes sin llegar a ningún consenso. La ministra dio conferencia de prensa pasada el mediodía manifestando que las condiciones que los manifestantes estaban otorgando de dar una tregua únicamente en este paro que ya lleva seis días no eran las condiciones apropiadas para justamente realizar la visita programada, lo que ha meritado que los manifestantes con el gobernador regional realicen una plataforma y un pronunciamiento. En el sentido de que ahora se requiere que el gobierno central transfiera al gobierno regional del Cusco todas las atribuciones de administración y administración propiamente de los ingresos bajo una plataforma regional que se debe hacer con proceso de descentralización. Ese es el planteamiento y el pronunciamiento que han llegado a firmar los que han estado presentes en la reunión. Por parte de la ministra, ha dado a conocer que el... Luis, si me escuchas, permítame la interrupción porque precisamente, y a propósito de lo que acabas de mencionar, tenemos las declaraciones de la ministra de Cultura, Leslie Urtiaga, y sería interesante que nuestros televidentes la puedan escuchar directamente. La reunión que se está llevando a cabo en Machu Picchu llega a buen puerto, nosotros estaremos a disposición siempre. Y como lo han visto ustedes, hemos emitido un comunicado conjunto indicando que la plataforma de venta de boletos de los espacios culturales va a ser liderada por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM. Para ello, seguramente vamos a tener un proceso de transición ordenada, segura y transparente. Así que aquí estamos esperando, hemos manifestado nuestra buena disposición al diálogo, a ir a Machu Picchu, si tenemos que ir en tren o tenemos que hacer otra gestión para estar allá, lo haremos. Luis, eran las declaraciones de la ministra de Cultura que habla más bien de una plataforma que estaría a cargo de la presidencia del Consejo de Ministros con participación de la Dirección de Cultura del Cusco. No sería de administración exclusiva de los cusqueños, y esto porque hay problemas en la auditoría, en la contabilidad de las entradas a Machu Picchu, la cantidad de gente que ingresa y el dinero que se recauda. ¿Algo más que agregar, Luis, desde Cusco? Sí, en definitiva, todos conocen que a través de la anterior plataforma que estaba a cargo de la Dirección de Desconcentrada de Cultura, había problemas y malos manejos económicos. Sin embargo, lo que llama la atención bajo estas denuncias es que, a la fecha, Mávila, no hay ninguna persona denunciada, menos procesada o sancionada respecto a estos presuntos malos manejos, lo que hace pensar que hay un centralismo que piensan los cusqueños que se está realizando a través de esta imposición, primero de Joinas, segundo de una plataforma desde la PCM, por lo que el gobierno regional está intentando hacer la transferencia como parte de la regionalización para un manejo completo desde el Cusco, lo cual ya nos da a parecer que hay un tercer frente respecto a la posición de administración de Machu Picchu. Cosa preocupante, Mávila, para terminar, que han anunciado los gobelistas que radicalizarán a partir de las 00 horas de esta noche la huelga en Machu Picchu, Puerto. De acuerdo, Luis, muchas gracias por la información. Mientras tanto, mientras eso ocurre, se siguen perdiendo millones todos los días, por lo menos un millón de soles diarios. Y mientras esto ocurre, los turistas siguen hablando y contándole al mundo que en el Perú no se puede visitar Machu Picchu. Y mientras esto ocurre, los obligan a caminar por unas rutas, la verdad, bastante complicadas, sobre todo para la gente que tiene ya determinada edad, una ruta conocida como la ruta amazónica, que es bastante difícil para que puedan llegar y para que su viaje simplemente no haya... A ver, no caiga en saco roto todo el esfuerzo que se hace para llegar al Perú. Vamos a conversar de inmediato. Ya se encuentra aquí en nuestros estudios. Gracias, Luis, por la información. Gracias.